No, para decirlo, pero te lo vuelvo a repetir, yo creo que tarde o temprano un entrenador que tiene todos los elementos debería conseguir el equipo que quiere, el funcionamiento y tratar de conseguir los objetivos. Nosotros los entrenadores, si no conseguir los objetivos es como que es un fracaso, pero también en esos fracasos que a veces suceden por el no conseguir objetivos, hay mucha gente detrás responsable, que tiene que hacerse cargo también y bueno, yo no sé la actualidad o no sé la interna y demás, pero conociendo el club yo no tengo duda que le van a dar el tiempo y los elementos necesarios para que pueda, para que pueda el equipo funcionar bien y conseguir todos los objetivos. Bueno, profe.